Emiliano Martini me parece perfecto, me parece bien en tema de los penales. ¿Por qué un arquero se tiene que quedar bajo los palos para que lo fusilen? Está en uno saberlo utilizar, es una herramienta, es un arma más que uno tiene. Lo que ocurre es que con Emiliano hoy en día existe la cámara y el micrófono. En la época mía no existía eso. Nos hubieran echado en dos segundos, nos decíamos de todo. Partido, terremoto del año 89, Paraguay-Colombia en Colombia. Empatamos uno a uno, minuto 92, penal a favor de Paraguay. Nadie quería tirar el penal. Corrí de mi arco, le dije al técnico Galletaro Reyes, me voy a tirar yo. Acomodo la pelota, viene René, me dice, me pateas a la derecha y te atajo. Estás asustado. Me habla, me trabajaba psicológicamente. Entonces yo tenía que ser más rápido que él y me empiezo a reír. Y me dice, ¿de qué te reís? Y por fin encontré al hombre más feo que yo. Entonces, le golpeé.